Las autoridades están investigando el hallazgo de dos personas muertas dentro de un automóvil cerca de un centro comercial al oeste de Phoenix el domingo por la noche. Oficiales respondieron a una llamada de una persona herida en el estacionamiento del Desert Sky Mall cerca de la avenida 75 y Encanto Boulevard. Es alrededor de las 8.25 de la noche, pero se encontraron con un hombre y una mujer mortalmente baleados. Se desconoce qué condujo a la muerte de ambos y no dieron a conocer la identidad de las víctimas.